bueno en el día de hoy chicos vamos con un vídeo totalmente diferente ya sabéis que en este canal me gusta la variedad y vamos a contar la historia de un futbolista ecuatoriano que se llama max barrios o mejor dicho en este caso juan carlos espinoza mercado una historia bastante curiosa y nos tenemos que marchar al año 2013 porque había un sudamericano sudamericano del año 2013 y bueno pues en la selección peruana estaba ahí de defensor el futbolista max barrios que había nacido en el año 1995 y como digo en ese sudamericano se enfrentaba al nasa sub 20 en uno de esos partidos ecuatoriano contra perú por cierto resultado favorable para la tri por dos goles a uno que sucedió pues que el futbolista ecuatoriano johnny uchuari que sabemos que en la actualidad se encuentra en macará pues fue quien reconoció a max barrios o como digo en este caso pues a juan carlos espinoza mercado debido a que johnny uchuari pues estuvo en las inferiores también le hizo las formativas en liga deportiva universitaria de loja que fue en el club donde empezó realmente su carrera juan carlos espinoza mercado jugó cuatro partidos en ese sudamericano sub 20 y bastante llamativo porque realmente al estar investigando aparte de saber que no era peruano pues se había bajado la edad bastantes años porque supuestamente en ese torneo tenía 17 años y según el registro civil de ecuador se dio a conocer realmente una documentación donde en aquel 2013 se demostró que el futbolista tenía 25 años y estaba casado evidentemente fue retirado de la competición rápidamente vamos a leer un artículo de marca de aquel año 2013 más concretamente del 23 de enero y luego continuamos con la historia el padre max barrios confirma que su hijo nació en ecuador y que tiene 17 años en defensa de la selección peruana de fútbol sub 20 max barrios tiene las nacionalidades peruana y ecuatoriana por haber nacido en la provincia ecuatoriana de esmeralda en 1995 aclaró su padre ángel barrios para responder a una denuncia de la federación ecuatoriana de fútbol en esta revista con radio programas de perú el padre del jugador contó que a los seis años llevó a max de ecuador donde vivía con su madre y lo trasladó a su llana en la región peruana de piura y fronteriza con ecuador para inscribirlo como peruano no obstante reconoció que su hijo disputó algunos partidos en una liga ecuatoriana como lo hacían otros jóvenes peruanos en los que era remunerado el futbolista de esportín de cristal añadió que su hijo se siente mortificado llora de molestia quiere tirar la toalla tras la denuncia presentada en ecuador por su parte el gerente de la federación peruana javier quintana anunció que barrios regresará a lima para iniciar un proceso de investigación sobre una supuesta falsificación de documentos de acuerdo a la denuncia de la federación ecuatoriana de fútbol barrios se llama en realidad juan carlos espinoza mercado es ecuatoriano y tiene más de 20 años concretamente 25 el aparente fraude fue alertado por un futbolista ecuatoriano durante un encuentro con la selección de perú en el campeonato sudamericano de la categoría que se disputaba en argentina durante el partido entre ecuador y perú por el sudamericano en argentina uno de los seleccionados locales identificó al jugador por lo que de inmediato se presentó la denuncia dijo víctor mestanza jefe de prensa de la federación ecuatoriana ante el hecho los directivos de la confederación sudamericana pidieron a la federación de ecuador que formalizarán la denuncia y eso se hizo de inmediato según esos registros espinoza mercado nació en 1987 en machala por lo que tampoco tiene 20 años sino más espinoza mercado militó como ecuatoriano en el club liga de loja entre el año 2004 y 2007 como juvenil y su última actuación fue en el año 2010 con el mismo club como futbolista de la categoría mayor o absoluta pues bueno interesante esta historia llamativo no que de poner de año 1995 realmente era del año 87 o sea estamos hablando de 8 años menos o sea madre mía también decir que en aquel 2013-2014 él estaba en bueno en 2012-2013 mejor dicho estaba en el club peruano juan aurich y bueno pues hablando de un poquito más sobre su actualidad después de todo ese revuelo volvió a liga de loja tuvo también club deportivo italia fc audaz octubrino macarabe y finalmente en liga de loja donde hasta lo que yo he podido saber es donde se encuentra en la actualidad además de que en ese 2015 pues disputó la copa sudamericana con el club ecuatoriano así que bueno pues ni tan mal no después de él salir a la luz todo el tema de la falsificación pues le hicieron una entrevista al futbolista juan carlos espinoza mercado donde dijo pues que no estaba pasando un buen momento que estaba incluso pues en una situación económica bastante complicada pero por lo que hemos podido observar ha podido salir adelante la verdad es que bueno me alegra al final se ha podido hacer un hueco en el mundo del fútbol y eso es de admirar no la auto superación el de estar en un momento complicado ya sabemos qué bueno hay que estar en ese momento depender de esa situación hay veces que incluso pues no queda otra no sabemos exactamente qué sucedió para que llegaran a realizar este este papeleo no que es algo ilegal pero bueno como digo finalmente pues jugó copa sudamericana estuvo en macarabe en octubrino tal cuenca luego hay en liga de loja así que bueno pues ni tan mal no la carrera de este futbolista así que bueno poco más que comentar espero que les haya gustado esta historia pongan los comentarios que opinan que les ha parecido sé que muchos ya la conocerían porque desde hace relativamente pocos años 7 pero seguramente los más jovencitos pues les vaya a pillar un poco de sorpresa la historia de juan carlos espinoza mercado o como era llamado en el 2013 cuando estaba en la sub 20 de perú max barrios que por cierto bueno puedo verme los partidos que se disputó en ese sudamericano del año 2013 quizás más adelante lo haga porque bueno hubiera sido bastante curioso el bueno hacer un recorte de los skills y bueno ver un poco sobre todo ese partido contra ecuador que bastante anecdótico y llamativo ese partido en el sudamericano sub 20 del año 2013 en fin nada más muchísimas gracias a todos como digo pongan en los comentarios lo que piensan síganme en mis redes sociales que son instagram y twitter en instagram me puedes encontrar como arroba sabio manager y en twitter como arroba sabio manager y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla